En la Biblia, en el Apocalipsis 13, 18, hay un texto que dice así. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es el 666. Ocurre que hay mucha mala fama alrededor de este número, del 666. Se le tiene mucho miedo, es como un número catastrófico, es el número del fin del mundo, es el número de la bestia. Bueno, ¿pero esto qué quiere decir? ¿Qué es esto del 666, que es el número de la bestia? Existe muchísima confusión alrededor de este número y hay diferentes corrientes, interpretaciones, todas muy útiles y muy válidas, que nos pueden ayudar a entender qué hay detrás de este número. Así que quédate en este vídeo que te voy a contar la historia. Y antes de continuar, por favor, si te gusta el contenido, ¿qué hago? Si te gustan estos vídeos, dale like, suscríbete, compártelo, porque haciendo esto que a ti no te cuesta nada, a mí me ayudas a llegar a más gente como tú, gente que cada día se preocupa por mejorar un poco más, gente que cada día hace de este lugar un mundo mejor. Y bueno, vamos a empezar a analizar esta historia y para analizar esta historia tenemos que ubicarnos en que hay tres corrientes que analizan esto de manera distinta. La primera es la católica, la católica cristiana, pero bueno, es catolicismo, que es el texto de la Biblia que os he leído, que corresponde al Apocalipsis. El Apocalipsis es el final del mundo y bueno, pues si os cogéis ese apartado del Apocalipsis, pues aquello es una catástrofe y todo mal y dragones con cuernos y de todo. Y te pintan, pues esto, que para identificar a la bestia la identificaremos con un número que es el 666. Pero claro, ¿qué es el catolicismo? Es una interpretación de una corriente que es el cristianismo. ¿Y el cristianismo qué es? El cristianismo en realidad es judaísmo. No nos olvidemos. Jesús era cristia, era judío y bueno, de ahí luego derivan unas corrientes espirituales, religiosas de pensamiento que, digamos, se salen del judaísmo y crean lo que es el cristianismo y del cristianismo nace el catolicismo. Entonces, el catolicismo le pasa muchas veces que es como que escucha campanas y no sabe dónde respecto al judaísmo original. Para mí, el catolicismo es una interpretación muy barata y muy mal hecha de un judaísmo correcto. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Vamos a ir al grano. Explicamos que a nosotros, culturalmente, nos llega el origen del 666 por el catolicismo y que, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Y esto nos lleva a la siguiente vertiente, el judaísmo. Y aquí sí ya podemos empezar a hablar. Aquí ya sí la cosa se pone interesante. Vamos a ver. ¿Por qué? Desde un punto de vista, porque en el judaísmo hay varios puntos de vista para este número, desde un punto de vista el 666 es un número que no es bueno. Bien. Vamos a ver. Resulta lo siguiente. Si nosotros cogemos los números del 1 al 9, cogemos el 1, el 2 y el 3 y los sumamos, nos va a dar 6. ¿Vale? 3 y 2, 5 y 1, 6. Si cogemos los tres siguientes, el 4, el 5 y el 6, nos va a dar 15. 6 y 4, 10 y 5, 15. Bien. 5 y 1, 6. Y si cogemos los otros números, el 7, el 8 y el 9, nos va a dar 24. 4 y 2, 6. Bien. El 6, el número 6, corresponde a nivel gematría. La gematría es una manera de interpretar numerológicamente palabras en la Torá judía. Digamos que una palabra tiene un valor concreto, tiene un número concreto. Bueno, pues resulta que la palabra mentira tiene un valor 6. Entonces, desde el punto de vista judío, el 6, 6, 6, representaría la mentira, mentira, mentira. Bien. De hecho, esto es muy interesante. Esto es súper interesante porque la primera palabra por la que empieza la Biblia judía, la Torá, no tiene un valor 1, tiene un valor 2. Y esto es súper interesante, de verdad. Luego lo vamos a ver un poco en profundidad. La primera palabra de la Biblia judía tiene un valor 2. Entonces, si nosotros contamos, en vez de 1, 2 y 3, contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, la suma de estos números, en estos grupos de 3, no nos va a dar 6, nos va a dar 9. ¿Y qué palabra tiene un valor 9 en la cultura judía? La palabra verdad. Entonces, sería el 9, 9, 9, 9, verdad, verdad, verdad. Y aquí empieza una fiesta tremenda, tremenda, porque nosotros usamos los números para contar, para contar unidades. 1, 2, 3, vale, tengo una naranja, tengo dos naranjas, tengo tres naranjas. Pero a nivel espiritual, los números tienen otra función. Y, de hecho, a nivel espiritual, el número 1 no tiene sentido. Entonces, os preguntaréis, bueno, ¿y cuál es el primer número? Bueno, pues, el primer número sería el 0. Podéis decir, no, porque el 1 representa la unidad. No, el 1 no representa la unidad. Lo que representa la unidad realmente es el 0. El 0 representa el todo y la nada. Si tenemos que hablar a nivel numerológico de un número que representa la unidad, ese número tiene que ser el 0. No puede ser el 1, porque el 1 se separa del conjunto. El 1 es un elemento alejado del conjunto. Y no hay absolutamente nada que esté alejado de algún conjunto. ¿De acuerdo? El primer número, después del 0, es el 2. Porque absolutamente todo, todo, parte de la unión de dos polaridades. Absolutamente todo. Y a partir de ahí podemos construir grupos. El propio número 2 contiene al número 1. Porque de dos polaridades nace un elemento añadido. 2 y 1, 3. El 3 ya lleva el número añadido del 2. Y así sucesivamente. Con lo cual, todo esto tiene un sentido muy profundo cuando hablamos de que el 1, la cuenta desde el 1, representa la mentira. Porque si partimos desde la unidad separada del todo, estamos hablando de una falsedad. ¿Lo entendéis? Súper interesante esto. Súper interesante. Y entonces existe la cuenta espiritual real que parte del 0 y que continúa con el 2. De hecho, en numerología, el 0 no se usa. No tiene valor para hacer cálculos numerológicos. ¿Y cuál es el sustituto del 0? El 22. 2, 2. Pero esto ya lo iremos explicando en diferentes vídeos de numerología. No os preocupéis. Ya veremos cada número en detalle. Pero qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Que el número que representa la unidad total, el todo y la nada, el número que precede al primer número, que sería el 2, la representación de dos polaridades, pues su representación en numerología es el 22. 2, 2, 2. Bien. Vamos a continuar. Muy bien. Hemos visto esta historia de la versión judía del 666, del 999, de esta falsa cuenta espiritual y la verdadera cuenta espiritual. Pero, claro, no vamos a dejar de contar unidades. Simplemente que para el cálculo en espiritualidad no se parte del 1. Ya lo hemos visto. Es una mentira a nivel espiritual partir del 1. Muy bien. Y ahora vamos a ver la versión numerológica. La versión numerológica del 666, que me parece también muy, muy, muy interesante. Vamos a coger estos tres elementos. Estos tres bloques de cuenta. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. A nivel numerológico vamos a trabajar siempre, o por lo menos a mí me parece mucho más interesante y profundo, trabajar siempre con la base 22. Tanto la base 9 como la base 22 derivan de la cábala hebrea, del árbol de la vida de la cábala hebrea. La numerología en base 9 corresponde a las 9 séfiras del árbol de la vida y la numerología en base 22 corresponde a los 22 caminos de iluminación del árbol de la vida de la cábala hebrea. Entonces, si cogemos, como hemos hecho al principio, el 1 y el 2, el 3, nos va a dar el número 6. Y el número 6, ¿qué quiere decir? El número 6 corresponde al arquetipo de los enamorados. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un número 6 en su numerología? Estamos hablando de numerología, no de tarot, pero cogemos el arquetipo del tarot porque, digamos, que tienen una relación interesante. Si alguien tiene un 6 en numerología, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el espíritu de un niño, de un niño curioso, de un niño inocente, de un niño puro, que juega, que se divierte. Es la energía del corazón, del corazón. También, en su parte más complicada, es este niño que tiene que tomar decisiones por sí mismo. Esas decisiones conllevan una responsabilidad. Entonces, no sabe qué decisión tomar porque le asusta la responsabilidad. Es el paso del niño al adulto, el arquetipo del número 6. Con lo cual, podemos resumir en una palabra que el número 6 representa el corazón. ¿De acuerdo? Cogemos 1, 2 y 3, número 6, corazón. Luego cogemos el 4, el 5 y el 6, que nos da el número 15. El número 15. ¿Y cuál es el arquetipo del número 15? Que luego 5 y 1 da 6. ¿De acuerdo? El arquetipo del número 15 es el diablo. El número de la bestia. Anda, aquí está la bestia. Y fijaros que es prácticamente el mismo arquetipo. Cambiado, ¿verdad? Qué casualidad. Bueno, el 15. El 15, ¿de qué nos habla? Bueno, quien tiene personas que tienen el número 15, ¿qué les ocurre? ¿Qué energía poseen? Bueno, pues son personas muy apasionadas. Y sobre todo, son personas que derivan su energía a través del cuerpo. A través del cuerpo. Claro, ¿el cuerpo qué representa? El cuerpo representa el inconsciente. Son personas que a veces se enfadan muy fuerte y no saben por qué se han enfadado. Personas que tienen unos prontos muy explosivos, pero que ni siquiera controlan. Y no controlan porque el 15, al representar el cuerpo, como nos indica el diablo, poseen la fuerza en el lado izquierdo, en el lado inconsciente. Y el cuerpo representa el inconsciente porque nosotros, cuando enfermamos, cuando somatizamos una emoción no gestionada, acaba derivando en una enfermedad física. Con lo cual, nuestro cuerpo está hablando de nuestro inconsciente. Y, de hecho, hay una rama muy interesante de la psicología que se llama psicomorfología, por la cual podemos llegar a saber historias de nuestros ancestros, que, por supuesto, están en nuestros genes. Y los rasgos de nuestra cara, nuestra manera de gesticular frente a una pregunta concreta, nuestra manera de movernos, nos está hablando de una información que viene atrás en el árbol. Con lo cual, esa información que nosotros poseemos en el inconsciente se refleja a través del cuerpo. Del cuerpo. Entonces, el 15, ¿qué representa? El cuerpo. ¿De acuerdo? 4, 5 y 6 nos da 15. 15 es el cuerpo. 5 y 1, 6. Ya llevamos 2, 6. Y luego tenemos 7, 8 y 9, que nos da 24. Bueno, en numerología base 22 no hay 24, como podéis imaginar, pero sí tenemos la letra del alfabeto hebreo que representa el 24, que es el mem final. La versión final de la letra mem. ¿Ok? Representa el espíritu. La vuelta al origen, al todo y la nada. Es como un cero. ¡Ostras! ¡Qué curioso! ¿Verdad? Hablábamos del cero antes. Es como la vuelta al cero. Es la vuelta a la madre cósmica. Darnos cuenta de que todo está en el interior. Es la vuelta al espíritu. Es tomar conciencia que todo empieza en la posibilidad del todo y de la nada del espíritu. Del espíritu. Es como la madre cósmica. Es la vuelta a la madre cósmica. Es la vuelta al espíritu. Con lo cual tenemos 4 y 2, 6, espíritu. ¿Qué hemos hecho aquí? 6, corazón, que podríamos referirnos al mundo emocional, 15, cuerpo, 24, espíritu. Corazón, cuerpo y espíritu. Espérate. 3 por 6, 18. ¿Qué casualidad? Es como la mayoría de edad en muchísimos países. Los 18 años. ¡Qué casualidad! El momento en el que simbólicamente nos convertimos en adultos. En muchos países es a la edad de 18. En otros es 21 y en otro vídeo os explicaré esta historia si queréis. Pero, guau, 18, la parte simbólica donde nos convertimos en adultos. El 18, ¿cuál es? La luna. El arquetipo de la luna. Morir para renacer. Morir para renacer. Después de la luna, ¿cuál viene? El sol del nacimiento. Entonces, ¿qué tenemos con este 666? Es el número del hombre. El número del hombre, del hombre del ser humano. Entendedme. El hombre de la mujer, del ser humano. Que junta sus tres elementos para renacer. O para nacer. Con lo cual, el 666, desde un punto de vista numerológico, no es un número mal. No es un número mal. De hecho, si nos vamos a la gematría, en la cultura hebrea, encontramos que el 666 también es un número que nos habla de abundancia, que nos habla de la transformación del ser humano. Entonces, bueno, ¿qué eliges que es para ti el 666? ¿Desde qué ángulo quieres verlo? ¿Qué quieres que te proporcione esta información? Lo más importante es que tengas en cuenta que para poder entender la verdad detrás de algo no nos vale con quedarnos en la superficie. Tenemos que investigar, tenemos que analizar, tenemos que observar. Porque ya habéis visto que detrás de esta historia del 666 había un mundo enorme detrás. Yo, personalmente, me gusta la parte de la numerología, por supuesto, ya os lo podéis imaginar. Para mí, el 666 es un número de transformación increíble porque el arquetipo del número 18 es increíble y cada parte del 6 por separado es apasionante. Pero también me quedo con la historia que os he contado del cálculo de los números desde un punto de vista espiritual donde el 1 no tiene sentido y el primer número después del 0 es el 2, es siempre la unión con el otro. Porque la vida sin la unión con el otro no tiene sentido. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, si queréis que siga haciendo más vídeos de esta forma, de este contenido, por favor, hacedmelo saber. Me encanta leer vuestros comentarios, os agradezco mucho el tiempo que os tomáis para enviarme comentarios y por favor, también darme ideas de qué os apetece que os hable, qué os gustaría escuchar en el canal. Os leo siempre, os contesto siempre y estoy muy agradecido de teneros como público. Por favor, como te he dicho, dale like, comparte, suscribe, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas a llegar a más gente como tú, gente que quiere mejorar cada día y gente que también quiere que este mundo sea un lugar mejor cada día. Nos vemos en el siguiente vídeo.